Hijo, hija, tú vales mucho para mí. Me duele cuando piensas que no te amo. Me entristeces cuando desconfías de mí. Yo te compré a precio de sangre. Muchas veces olvidas que por amor a ti soporté latigazos. Dejé que me escupieran, soporté burlas, pero todo esto lo soporté por amor a ti. Y en este día quiero hacerte libre de toda opresión, deuda, angustia, tristeza. Sin importar por lo que estés atravesando hoy, recuerda que yo he vencido al mundo. Si pones toda tu confianza en mí, tú también lo vencerás. Solo debes aferrarte a mis palabras, léelas, medítalas, llévalas en tu corazón y cúmplelas. Amado hijo, amada hija, haz todo lo que está escrito en mi palabra y te salvarás. No te desanimes, por la suerte de los malvados, sus días están contados. A ti te haré prosperar en abundancia, bendeciré cada área de tu vida. Solo sé paciente y espera en mí. Cuida de no caer en las trampas del enemigo, pues desea llevarte por el mal camino. En cambio, si permaneces en mí, pide y recibirás. Solo ten fe y espera en mí. Hijo, hija, ¿esperarás en mí? ¿Cumplirás mis palabras? ¿Las leerás? ¿Las meditarás? Si así lo haces, te esperan días de bendición a partir de este momento. Créelo. Si deseas que oremos por ti, déjanos tu nombre en los comentarios. Comparte este video para que otros también puedan ser testigos de que Dios acompaña a quien confía en Él. Que Dios te bendiga. Créelo. 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 Créelo.